muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo contenido para estos juegos bueno en este vídeo sólo vamos a traer para un juego pero los siguientes vídeos vamos a traer contenido para estos juegos que estáis viendo aquí así que si os interesa alguno ya sabéis estaros atentos atentos porque lo vamos a subir en estos días vamos a subir time princex este de aquí el os mobile línea de 2 y raíz shadow legends no sé si tenemos algo más por aquí pero de momento esos son los que tenemos para dar vamos a echar un vistazo esto es más nada creo que sólo tenemos esos códigos que hemos dicho vamos a darle aquí a ver que nos aparece vale si tenemos esto los que he dicho time princess los mobile línea de 2 y raíz shadow legends lo voy a subir en este orden vale vamos primero con este de aquí pone que finaliza en 12 días hoy estamos a día 22 del 11 de 2023 así que vamos a darle aquí no va a salir que termina el 4 de diciembre de 2023 le damos aquí para que nos salga el código es este código de aquí ya sabéis es un código de un solo uso así que la primera persona que coja el código lo meta en los detalles que vamos a leer a continuación va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego como digo siempre y perdón como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido con el código pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias por haberse podido quedar con el contenido así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad vale dicho esto avisaros también de que todos estos vídeos de códigos y juegos gratis que estamos subiendo los voy a subir con uno o dos días de antelación para la gente que se una al canal tenéis aquí el botón de la función unirse hay una cuota que vale sólo 0,99 céntimos de euro al mes y toda la gente que se una al canal tendrá acceso anticipado a todos estos vídeos de códigos y juegos gratis que estamos dando durante unos dos días respecto a la además gente a que se publique ya en general el vídeo vale así que nada dicho esto volvemos aquí el código es este de aquí es pequeñito y nos dice de para alcanzarlo inicia sesión en time princess ingresa al juego y toca tu retrato otros y código de canje ingresa el código y nos dice si creaste una cuenta nueva asegúrate de completar primero el tutorial para poder recibir el contenido si no tienes time princess ingresa en esta página que tenemos aquí para descargar y jugar al juego gratis para obtener ayuda visita la página de esa parte print gaming si tienes algún problema con tu cuenta del juego ingresa al juego y envía un ticket de ayuda tocando tu retrato otros y ayuda contáctanos vale así que vamos a echar para atrás para ver que lo que nos van a regalar será la skin esta o estas cositas que hay aquí no tengo una idea y nada no vamos a alargar mucho más el vídeo os voy a dejar por aquí como siempre en nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de pique en estos y jugáis al juego fortnite pues podéis apoyarme con este código que os dejo aquí vale y nada vamos a terminar el vídeo ya sabéis si os ha gustado la información podéis suscribiros darle a like y compartir para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós